República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para la gobernación del Estado Zulia para el mes de diciembre de 2017. La soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el día 30 de julio de 2017 por votación libre, universal, directa y secreta convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros e instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 de conformidad con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y preeminencia de los derechos humanos. Considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que en fecha 15 de octubre de 2017 se desarrolló el acto de votación libre, universales, directas y secretas para la elección de gobernadores y gobernadoras de Estado, evidenciándose la concurrencia masiva, pacífica y democrática de los electores y electoras en todo el territorio nacional, superando los niveles históricos de participación en procesos electorales regionales. Considerando que ha transcurrido el plazo de 10 días contando desde la fecha en que fueron celebrados los comicios para la elección de gobernador del Estado Zulia, resultando proclamado por la Junta Regional de dicho Estado el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos, titular de la cédula de identidad número 7.822.949, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución del Estado Zulia, sin que a la fecha este órgano constituyente hubiere verificado la toma de posesión del cargo por parte del mencionado ciudadano, considerando que revisado los requisitos y demás extremos requeridos por el ordenamiento jurídico vigente para la toma de posesión del gobernador del Estado Zulia, se observa que el ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa, de manera pública, notoria y comunicacional, ha manifestado su negativa a cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto constituyente relativo a la juramentación de los gobernadores y gobernadores proclamados, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.259, de fecha 18 de octubre de 2017. Considerando que el Consejo Legislativo del Estado Zulia, en su responsabilidad de vocero del pueblo zuliano, se ve en la imposibilidad de tomar juramento al actual gobernador electo del Estado Zulia, por el incumplimiento con Tomás de su obligación de presentar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, generando de esta manera una situación que puede afectar al pueblo del Estado Zulia, como consecuencia de la ausencia de la máxima autoridad del Ejecutivo de dicho Estado. Considerando que ante la negativa injustificada del ciudadano Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos, de juramentarse en el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, y en protección de los intereses del pueblo zuliano y del patrimonio de dicho Estado, el Consejo Legislativo del Estado Zulia ha declarado la falta absoluta del gobernador electo antes de tomar posesión del cargo en aplicación del artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia, en concordancia con su artículo 73, por lo que resulta imperativo convocar a un nuevo proceso electoral para gobernadora y gobernadora de esta entidad federal. Decreta, primero, convocar y programar para el mes de diciembre de 2017, el proceso para la elección de la gobernadora o gobernador del Estado Zulia. Segundo, publiquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de la ejecución de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 26 días de octubre de 2017, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cumplase, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta, Aristóbulo Isturi Almeida, primer vicepresidente, Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta, ciudadanos constituyentes, ciudadanas constituyentes. Gracias, vicepresidente Amoroso. Se somete a aprobación el decreto constituyente leído por el segundo vicepresidente. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sírvase a informar el siguiente punto del orden del día. Agotada la materia, presidenta. Agotada la materia, se levanta esta sesión ordinaria y se convoca para sesión el día martes a las 3 de la tarde en este salón protocolar. Buenas tardes. Gracias.